Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo platino de Dishonored 2 Este juego que ha salido ya, bueno, hace nada, hace un par de semanitas La verdad que bueno, estáis viendo los dos últimos trofeos, como los consigo Me faltaban un par de trofeos de hacer talismanes y hacer, bueno, conseguir cambiarnos de poseer a otros animales, vale, que ahora veréis Me faltaban dos trofeos y bueno, la verdad que ha sido un juego que lo he disfrutado muchísimo Ya sabéis que el 1 también lo disfruté muchísimo, me lo he pasado en PC, me lo he pasado en PS3 Saqué el platino en PS4, vamos, el 1 lo he jugado y lo he rejugado no sé cuántas veces El 2 me ha encantado, traeré el análisis dentro de poquito, vale, pero me ha encantado Creo que es uno de los mejores juegos de la generación de lo que llevamos El diseño de niveles es absolutamente brillante Y nada, la verdad que muy, muy, muy buen platino Porque además había un trofeo que en realidad no me gustaba al principio Que era el de pasarme el juego sin poderes, vale, que había que pasarse el juego entero sin poderes Pero ya, bueno, una vez que me he pasado sin poderes Sí que he descubierto lugares que no había descubierto hasta entonces Porque claro, usando poderes, pues igual te transportabas igual con teletransporte, vale Y sin poderes, como no tenías teletransporte, tenías que buscarte un poco la vida para encontrar otros caminos, ¿no? Y al final he descubierto zonas del mapa que eran muy, muy interesantes Que con poderes no había descubierto Entonces bueno, ya os digo, muy recomendada la compra de este juego Un platino que me ha gustado bastante, bastante, bastante Me he pasado tres veces el juego ya Y bueno, la verdad que muy contento Aquí veis, aquí va en cámara rápida, vale Porque había que crear diez talismanes Pues simplemente estaba creando diez talismanes Ahí una y otra vez hasta el final Y bueno, poquito más No he usado casi, bueno, casi no No he usado talismanes durante el juego, la verdad Y poderes también, los justos Los poderes que he usado simplemente es el de teletransporte Y el de ver detrás de las paredes Simplemente esos dos Los demás casi ni he usado Porque he ido muy sigilosos Sin matar a nadie ni nada Entonces, bueno Parte del juego igual no lo he aprovechado como debía Pero yo he ido totalmente sigiloso Ahí a mi gusto Y poquito más Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Ahora salta el trofeo El siguiente sea Watchdog 2 A ver si, bueno, poquito a poquito Cuando vaya pasando el juego ya sacaré Y aquí viene el trofeo Tac, ahí está, trofeo ganado El último trofeo que me faltaba Taller de ocultismo Y el trofeo platino Ya llevamos 46 Si no me equivoco A ver si dentro de poquito Pues ahí llegamos a los 50 Poquito a poquito Tampoco tengo prisa por llegar a los 50 Ni mucho menos Pero bueno, poquito a poquito Llevamos sacando Ya veis 0,12% de personas Que tienen el trofeo Había uno que era bastante chungo Además yo, por despiste Saqué el de Saqué el trofeo de No matar a nadie Que nadie me detecte Esos dos Junto con un trofeo Que me inventé yo Que ni existe Que es el de pasarte La dificultad más difícil O sea Luego me di cuenta Cuando me pasé el juego En dificultad más difícil Que no había Ningún trofeo de dificultad Entonces bueno Me pasé esos tres trofeos El de que no te viesen El de Eso Que no te viesen No matar a nadie A ni uno Y Y el del trofeo O sea El de la dificultad difícil a la vez Así que bueno Se me complicó un poco La primera partida Pero bueno La verdad que lo he disfrutado muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós Porque una espada Y nos vemos en la siguiente